Hola soy Garashi, nutricionista en Fisioclinic Bilbao. Hoy os vengo a presentar un poquito el servicio de nutrición en salud, la nutrición clínica. La nutrición clínica sobre todo se centra en la mejora de enfermedades, de patologías y quería explicaros que el enfoque de la nutrición es muy importante para la mejora de muchas de ellas, de la gran mayoría de ellas y bueno pues un poquito presentaros en qué trabajo. Las patologías que podemos prevenir o tratar con alimentación son desde la diabetes, la hipertensión y la obesidad y las cardiopatías que quizás es lo que más relacionamos todo el mundo con la mejora de la alimentación, la insuficiencia renal, efectivamente hay que tener un control nutricional y se trabaja en ello en consulta, pero también se trabaja sobre todo todas aquellas enfermedades con un carácter inflamatorio y autoinmune, como pueden ser por su enfermedad de Crohn o artritis reumatoide, son patologías que mejoran mucho con una alimentación adecuada al paciente. También trabajo con casos de histaminosis alimentaria o SIBO y son aquellas, son estas patologías que pasan bastante desapercibidas en el paciente, entonces bueno es muy importante la detección de ellas en los pacientes y muchas veces se descubre en consultas y en paciente ser consciente de que tiene esa enfermedad, entonces bueno la prevención y el trabajo de la nutrición en estos pacientes es importantísima para la mejora de sus síntomas y bueno también se puede tratar diferentes patologías digestivas desde una gastritis o el haber tenido una helicobacter pylori o diferentes problemas a nivel digestivo pues se trabajan con la alimentación y se mejoran y bueno también tenemos ese apoyo a los pacientes de oncología donde el trabajo, la buena alimentación y la correcta alimentación en cada uno de ellos pues hace que los tanto los síntomas mejoren y evolucionen en su enfermedad y bueno también otra de las partes de la nutrición clínica puede ser todas aquellas personas que llevan una, tienen una alergia, una intolerancia tanto bueno asociada a la alimentación pero muchas de las alergias por ejemplo asociadas también pues simplemente una alergia a los ácaros o una alergia digamos a las plantas o demás pues bueno con la alimentación también conseguimos reducir un poco esos síntomas. Entonces se trata de que la comida, la alimentación, los nutrientes sean tu medicina y bueno pues os presento también un poco los servicios asociados a la clínica aparte de la nutrición clínica que explicaba en este vídeo también trabajo en nutrición deportiva, se realizan charlas y talleres nutricionales para seguir mejorando digamos esa educación nutricional en nuestros pacientes, se hace un trabajo también de coaching nutricional para mejorar esa relación con la alimentación paciente y bueno pues control de peso y todo con una visión integral para revisar y mejorar el día a día de todos los pacientes que pasan por consulta. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy, si queréis contactar con nosotros pues a través de la vía web o nos dais un telefonazo y aquí estamos. Un saludo.